No me interesa. Wendy Guevara reacciona a los trumbones de Sergio Mayer como nuevo miembro de la Casa de los Famosos. Bienvenidos a su canal de La Neta TV. El día de hoy te contamos que Wendy Guevara reveló que lo único bueno que le vea el reality son Lupeyu Rivera y la divasa. Pero antes de comenzar con el video, te pedimos que te suscribas al canal y que nos trajes en la caja de comentarios de dónde eres para poder mandarte saludos en el próximo video. Los siguientes saludos son para Ángel Chávez de Puerto Rico, Julián López de México y Valeria Rodríguez de Colombia. Ahora sí, comenzamos. La Casa de los Famosos de Telemundo parece estar en aprietos, pues después de que algunos famosos abandonaran la casa por decisión propia y luego de que Tali denunciara públicamente la producción, están buscando por todos los medios elevar su rating. Y para eso, Sergio Mayer sería el indicado. ¿Pero qué crees que opina al respecto Wendy Guevara? La ganadora de la Casa de los Famosos México reaccionó a la supuesta entrada de su ex compañero y dio algunas fuertes declaraciones en las que dejó ver que la relación entre ellos sigue áspira. Y también mostró su pensar sobre este nuevo reality, el cual aseguró estar lleno de conflictos. A través de sus redes sociales, la influencer estaba haciendo un en vivo mientras conducía su camioneta. Cuando uno de sus fans le preguntó qué opinaba sobre la supuesta entrada de Sergio Mayer a la Casa de los Famosos, a lo que contestó con un gesto desagrado, que no le interesaba en lo más mínimo ese programa. Ay, hermanas, pues que entren a donde quieran. A mí la verdad no me interesa. Yo lo que les digo es que cada quien tiene sus gustos. A mí no me gusta ver esa casa porque se me hace que son puros problemas y puros pleitos, dijo la creadora de contenido. ¿Cómo ves a Sergio que va a entrar a la casa? Ay, hermanas, pues que entren a donde quieran. A mí la verdad no me interesa. Yo lo que les digo, a mí, cada quien, cada gente tiene sus gustos, ustedes tienen sus gustos. A mí no me gusta ver esa casa porque son puros problemas y puros pleitos y puro agarrón de desvergue. A su vez, reveló que lo único bueno que le vea al reality son Lupillo Rivera y la divaza. Y aunque aseguró que el morbo y las peleas son parte esencial del concurso, sin embargo, señaló que apenas puede con sus problemas y no se quiere meter en los problemas del programa y estar preocupada e incluso llegar a odiar a alguien. Siempre están peleando y la neta yo apenas puedo con los problemas de mi vida para irme a estar metiendo en los problemas del programa y estar bien preocupada y odiar a alguien que porque se andan agarrando, no, gracias, expresó. Lo único interesante, la neta, para mí, Lupillo Rivera. Y la divaza. Ay, pero sí. La divaza y Lupillo a mí. Se me hacen bien, Lupillo se me hace una persona tan sencilla a pesar de la fama y el dinero que tiene. Es que también sí está padre el escándalo y la pelea, pues uno es de uno por el morbo de las cosas. El señor Alfredo Adame también da mucho contenido, pero él es más de pelea siempre. Entonces, siempre están peleando y la neta, yo apenas puedo con los problemas de mi vida para irme a meter a los problemas del programa y estar bien preocupada y odiar a alguien porque se andan bien en perra. De acuerdo con Inés Moreno, reportero de Univisión, Sergio Mayer entraría este lunes a la casa de los famosos con un sueldo millonario. Según la periodista, el actor estaría encargado de generar conflicto entre Lupillo Rivera y Alfredo Adame. Al parecer, el participante que integró al team Infierno es una buena estratega y su táctica serviría para el reality. En cuanto a la paga que recibirá, se dice que se hizo un contrato millonario que además lo ampara hasta el final del programa en caso de que sea expulsado antes de que termine. Trato que la compañía habría aceptado con tal que el actor se integre al evento de famosos y logre subir el rating que se ha visto afectado en las últimas semanas. Hasta ahora, el cantante no ha revelado señales de que vaya a entrar a la casa. Si aún sigues aquí, déjanos un like y cuéntame en los comentarios qué te pareció esta noticia. Si es que te gustó el video, no te olvides de activar la campanita de notificaciones. Muchas gracias.